hola gente espero que estén bien bueno vamos a hacer un vídeo de regalo navidad no había nunca trabajado en construcción alámbrica como las que aparecen en este en este seto basket wire no tengo las medidas pero la idea es entender el concepto cómo se trabaja acá lo primero voy a marcar el origen que tenemos nuestro origen voy a ver si primero vamos a cambiar el entorno lo vamos a dejar un infinito para que se vea blanco entonces acá estamos acá tenemos este este contenedor seguramente son barras de acero no tengo las medidas pero lo primero hay que crear el conteo en sí o sea el volumen entonces ahí estoy mirando de arriba el plano está la vista superior y voy a trazar un rectángulo por centro y vamos a dibujar la base entonces la base vamos a colocar aquí que tiene uno uno doscientos y acá unos ciento veinte también vamos a hacer un redondeo en la esquina con la herramienta en palma entonces ahí tiene 30 vamos a colocar unos 10 milímetros y hacemos lo mismo en todas las esquinas tengo un redondeo en el departamento no lo puedo sacar pero bueno ahí está entonces esa es la base estamos hablando de esta parte la altura tenemos la base entonces terminamos el boceto y vamos a extruir hasta aquí no hay complejidad son son operaciones bastante básicas entonces vamos a extruir entonces vamos a extruir unos 100 milímetros ahí está pero acá si se fijan está este contenedor y tiene una inclinación entonces con este manipulador yo podría dar la inclinación una cosa así más o menos como unos seis grados hacia afuera aceptar aceptar entonces este contenedor que estamos ocupando lo vamos a usar de base para poder trabajar con nuestras barras de acero bueno vamos a poner que son de acero pero bueno dijémoslo así tenemos que render también la base entonces con el palma selecciono el perímetro y también vamos a colocar unos 10 milímetros para que sea una constante y vamos a poner que estamos en un proceso productivo donde se tiene que seriar las piezas de esa forma entonces tenemos nuestro nuestra base esto está en cuerpo esto lo vamos a llamar vamos a cambiar el nombre doble clic vamos a llamar un básquet el básquet ok entonces ahora vamos a trabajar en los las barras de acero entonces para ello vamos a crear un boceto y seleccionamos este plano que estoy marcando lo voy a marcar acá para que lo vean entonces aquí ustedes pueden seleccionar el plano vamos a seleccionar ese plano que está ahí a la mitad y ahora necesito calcar la forma de este perímetro entonces nos vamos a ir a crear proyectar interceptar entonces aquí hay ofrecen dos opciones por defecto siempre viene esta que significa marcar las caras pero esto significa marcar todo el cuerpo y yo lo selecciono entonces si ahora yo oculto yo oculto por ejemplo el básquet aquí se puede ver el perímetro y lo que necesitamos es todo este contorno menos la parte superior entonces eso lo borramos terminamos el boceto y yo puedo ahora apretar el básquet entonces ahora necesitamos hacer el primer la primera barra entonces crear lo vamos a tubería como es una barra sólida tengo que tener desinfeccionado la parte que dice hueco obviamente y marco digamos todo el todo el contorno que se genera automáticamente con la herramienta de intercepción acá dice que el tamaño de la sección o sea el diámetro vamos a colocar 1,5 y acá es un nuevo cuerpo ok y aceptar entonces acá tenemos si fijan ahí se ve el alambre esto lo vamos a ocultar ahí tenemos la barra entonces esto lo vamos a colocar barra ahí estaría nuestra primera barra esta barra se va a desplazar a la derecha como hacia la izquierda y por todo el contorno pero como el objeto es simétrico no tenemos que hacerlo nuevamente entonces ahora tenemos que tener precaución esta medida de acá a acá para que tengamos no es cierto una una medida equitativa entonces tenemos 180 entonces lo que vamos a hacer es crear un patrón rectangular acá está seleccionamos en este caso la barra seleccionamos por ejemplo una guía un eje y acá con el manipulador no es cierto empujamos en este caso a la derecha aquí aparece no es cierto la medida voy a poner un poco para acá que pueden ver ahí está dando la medida ahí está entonces aquí vamos a colocar menos 90 ya que eran 180 y vamos a colocar unas 6 barras entonces esto yo le digo ok entonces ahí se dice barra la original 1, 2, 3, 5 ok y vamos a hacer lo mismo hacia acá entonces nuevamente la barra es cierto acá estamos el eje seleccionamos es puede ser o es siempre que esté el horizontal manipulador acá aquí colocamos 90 y aquí colocamos 6 5 6 entonces lo colocamos de frente vemos que está simétrico no es cierto aquí coloque 7 ahí estaría entonces ahí están las cantidades equitativas y esto lo vamos a correr un poquito para acá y hacemos aceptar entonces tenemos 10 barras yo voy a hacer desaparecer el basket para que se vea lo que estamos haciendo entonces ahora tengo que hacer las barras que están al otro lado pero aquí hay que tener una consideración este hay que pensar que en este en esta imagen estas barras están digamos la del trazo o la longitud más corta están sobre las sobre estas están arriba seguramente estamos utilizando una soldadora de punto para poder unir esto no es cierto por inmersión después se cincan después acá las barras van por fuera otras por dentro ya sé entonces lo que vamos a hacer es tratar de imitar ese proceso entonces vamos a tender nuevamente la barra y ahora vamos a hacer una barra central entonces vamos a crear un boceto buscamos ese plano crear interceptar interceptar recuerden el modelo el cuerpo aceptar hago desaparecer el basket así lo nombre y estas de arriba las vamos a aparecer ahora que pasa que si yo genero la barra el alambre digamos así el eje pasa por el centro del otro y tiene que estar arriba entonces con esta herramienta seleccionamos y tenemos que empujar y aquí tenemos que decir que son yo creo que son 1,5 menos 1,5 porque era el espesor de la barra ahí está entonces ahora tenemos que fijarlo no en la barra de color morado sino en esta barra que está con oscura entonces y lo otro importante mira vamos a hacer esto ahí tenemos la barra ok revisamos esto muy bien ya ya llega el borde nos vamos de nuevo acá para revisar esto ya fíjense ahí que está como pasante a ver posterior bueno después lo podríamos arreglar porque va a la pieza acá arriba ese anillo por todo el perímetro terminamos el boceto y acá hacemos nuevamente tubería pero recuerden con esta línea y tenemos la misma espesor y lo fijamos que esta barra si fijan ahí está tangente la otra o sea están tocando aquí seguramente hay un cordón de soldadura muy fino que une ambos alambres aceptar entonces tenemos eso y tenemos que hacer las otras dos barras que están acá como lo podríamos hacer yo vamos a trabajar ahí entonces hacemos lo mismo para no perder el hilo acá necesitamos el basket para abordar la dirección entonces y tenemos eso pero nos faltó la medida acá vamos a cancelar tengo que tener esa medida para que sea equitativa entonces de aquí acá tenemos 100 o sea lo hacemos de 50 entonces marcamos la barra central ponemos el basket el eje entonces acá colocamos 50 y podríamos dejar las tres que aparecen ahí para hacerlo un poquito más tiene otro ancho a ver vamos si lo podríamos dar otro vamos a colocar un cuarto algo así bien asimétrico entonces si yo apago esto tenemos eso ahora yo podría hacer lo mismo al otro lado entonces yo podríamos ocupar la opción de simetría que son los objetos simétricos ese cuerpo que se ha obtenido ¿no es cierto? ahí el plano de simetría sería este aceptar entonces ahí tengo todo el digamos nuestra jaula fíjense que acá no le puse nombre que eran como cuerpo le había puesto otro nombre aquí a ver bueno ahí podría colocar barra A o B no sé pero lo vamos a dejar así vamos a dejar el error entonces tenemos todas estas figuras son cuerpo hasta el basket hasta acá entonces vamos a encender el basket para poder hacer este este perímetro que seguramente es un alambre una barra más sólida obviamente pero más grueso unos 3 milímetros 3,5 4 no sé vamos a inventar algo ahí entonces vamos a crear un boceto sobre esa cara y ahora vamos a ocupar la herramienta de proyectar de proyectar correcto proyectar lo marco y aceptar terminamos el boceto apago el basket y ahí aparece ¿se fijan? entonces crear tubería sobre todo ese perímetro acá tiene que ser nuevo cuerpo ok y vamos a dar un poquito de más diámetro unos 3 milímetros entonces aquí ¿qué es lo que está haciendo esta barra? bueno aquí están como interceptándose si fijan vamos a ver un 2 ahí tendría que estar digamos soldando en esos puntos no se ve acá el otro está soldando por acá abajo ahí se ven como interceptados pero en un proceso eso el operador o el plano técnico que le dan hay una indicación entonces aceptar entonces ahí tendríamos esto esto lo vamos a cerrar un close entonces ahí tenemos nuestro nuestro canasto ahora estos que son cuerpos los vamos a seleccionar botón derecho y lo vamos a quedar los cuerpos en componente entonces hoy aparecen de muchos colores porque están acá entonces ¿qué es lo que yo haría? para que no se vean tantos voy a crear vamos a empezar a este basket lo cerramos aquí están todos los componentes los vamos a ordenar botón derecho nuevo componente y colocamos los vamos a ordenar miren barras sí barra A vamos a llamar A no sé entonces las barras A son todas estas barras que estoy marcando aquí estoy con chip sostenido entonces marco todas estas barras no esas barras no ahí me equivoqué y este componente tampoco entonces serían todas esas barras las vamos a colocar ahí las seleccionamos las metimos ahí y tenemos otra barra ahí entonces esta barra esta barra también va para acá no es cierto entonces esto lo apagamos digamos con todas las otras barras entonces ahí tenemos esta es la barra esta barra es la originaria acá tenemos eso 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 entonces ya aquí vamos a llamar esto anillo ok y todos los otros son barras entonces van a ser las barras B entonces botón derecho luego componente y colocamos barra B esto es para ordenarlo obviamente entonces ahí aceptar y colocamos todas las barras que están ahí esas que están acá entonces ahí estaría eh ordenado nuestro nuestro canasto no es cierto en un proceso productivo de doblado plegado no es cierto de alámbrico y están obviamente soldadas bueno y eso sería todo por ahora muchas gracias por su atención